Arnulfo Castorena, mejor conocido como el Tritón Mexicano, vivió entre la oscuridad de la violencia, la pobreza y las drogas. A pesar de nacer con todo en contra, creó una historia con el destino a su favor, llegando a ser un histórico del deporte mexicano. José Arnulfo Castorena Vélez nació un 27 de mayo de 1978, en Guadalajara, Jalisco. A Arnulfo nació con un mal congénito, le faltaban el brazo y el pulmón izquierdo, y sus miembros inferiores no se desarrollaron, al parecer debido al consumo de drogas de su padre. Lamentablemente, su madre perdería la vida durante el parto, y su padre se negó a cuidarle, rechazándolo totalmente. De hecho, durante toda su infancia y adolescencia apenas si tuvieron contacto. Fue su abuela materna quien cuidó de él, pero ahí la violencia, la pobreza y las drogas eran la rutina diaria. Yo veía como mi familia se drogaba, y decía, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Quiero saber qué se siente, quiero olvidarlo todo. Pero gracias a Dios, no se me dio eso, confesó Castorena. ¿Quién sobrevivía de lavar autos en las calles? Lamentablemente, después del fallecimiento de su abuela y ahora al cuidado de sus tías, Arnulfo era constantemente agredido por algunos de sus familiares, mayormente bajo las influencias de estupefacientes. Al no comprender por qué era agredido y por tanto rechazo, llegó a considerar el quitarse la vida. Pero esta vida tenía algo guardado especialmente para él, y fue entonces que el deporte llegó a rescatarlo. El mundo de las adicciones se le insinuaba en su juventud, pero Arnulfo aprendió a alejarse de su oscuro destino al perder a varios familiares cercanos a él. A sus 17 años descubrió los clavados y la natación. El ir a entrenar fue la válvula de escape de la oscura realidad que Arnulfo vivía. Los entrenadores de inmediato notaron su gran habilidad en la alberca olímpica. Sin embargo, para el campeón esto no fue fácil. Tuvo que pasar hambre por mucho tiempo. Se iba de casa, a veces sin comer, entrenaba arduamente y al salir seguía sufriendo de esa hambre. Pero nunca se quejó y con su determinación y trabajo logró salir avante. Pronto José Arnulfo empezó a participar en competencias locales y estatales, ganando la mayoría de estos, hasta que, de repente, ya estaba iluminando en competencias mundiales, poniendo en alto el nombre de México, ganando medallas de todo tipo, desde los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, mundiales y mundiales, hasta Tokio 2020. Y apuntando hacia París 2024, teniendo a Arnulfo ya más de 40 años. Su dominio en la alberca le valieron el apodo de El Tritón de México. Todos se sorprendían como con un solo brazo y un solo pulmón, el gran Arnulfo sacaba las fuerzas para competir por la gloria. El Tritón, desde pequeño, está acostumbrado a luchar cada día de su vida. Y asegura que no ha sido nada fácil enfrentarse al rechazo, pero cada batalla lo ha fortalecido para triunfar como deportista, hombre, esposo y padre, donde considera ha ganado las medallas más valiosas. Ya que sí, Arnulfo logró graduarse de la universidad, se casó y tuvo varios hijos, a quienes les inculca sus valores e ideales, demostrándoles que no hay barreras que puedan detenerlos. Son muchas cosas desde que nací, la pérdida de mi madre y el rechazo de mi padre, todo el esfuerzo que hice para salir adelante y demostrarle a mi familia que todo se podía, a pesar de tantas adversidades. Pero gracias a Dios, lo superé, recuerda Arnulfo. Durante su vida, la delgada línea entre la luz y la oscuridad, entre el fracaso o la victoria, ha estado siempre presente. Pero Arnulfo ha tenido la valentía y la fuerza de voluntad para seguir siempre por el camino correcto. Algo que, para nada ha sido fácil para el campeón. Arnulfo fue quien le otorgó la presea de oro olímpica número 300 en su historia a México, poniendo el nombre de su país en alto y convirtiéndose en una leyenda del deporte. Lamentablemente, José declara que tanto el gobierno estatal como el federal nunca lo han apoyado en su carrera, y lo único que pidió fue que al menos apoyaran a los jóvenes con becas para el deporte. Y quizás así, ayuden a otras personas que como él, son verdaderos guerreros de la vida. Y bueno amigos, esta es la historia de José Arnulfo Castorena Vélez, el tritón mexicano. Cuéntame en los comentarios qué te parece su historia. Es todo un ejemplo de vida. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte a este canal. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!